África Que nada esté ver en el cielo Allá donde bailan los gitanos Bajo los soles de un pianito flamenco Con una oración en la mano Que a mí mi abuela me dio Voy de camino Y a los gitanos a pedirte la oración Que no se vaya Que no se quede y dormía Que tengo 21 primaveras Y ella me hace parta todavía Quité mi rodilla en el suelo Y llorándote perdí No te la lleves, Dios mío Sin ella no puedo vivir África Tu nombre suena y a poesía A luna clara y a luz verdía Tú eres la luz que ilumina mi caminar Solo sé Que alguna vez te veré en el cielo Allá donde bailan las estrellas Bajo los soles de un pianito flamenco Una mirada cómplice de mi tato Me dice que ella pronto va a marchar La madre que tanto nos ha amado Y en una cunita hacia el cielo va Solo sé Solo sé Que algún día yo estaré contigo Allá de las estrellas Donde tu niño vive perdido África Tu nombre suena y a poesía A luna clara y a luz verdía Luna Que ilumina mi caminar África 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 África